¿Qué es lo que me tocó vivir injustamente en un proceso cargado de toda la vida? No en el judicial porque fue correcto, sino en el proceso de juicio político, sinceramente es muy doloroso, muy doloroso por todos los daños y perjuicios que produjo a Villanacel, en lo institucional, cuando la política se mezcla, lo judicial se mezcla con la política y en definitiva la política se la trata de judicializar, pero realmente sabe donde se comienza y es muy difícil de entender hacia donde se termina, hoy gracias a Dios damos término a un capítulo después de 9 años, seguramente mucho tiempo, porque aquel niño que tenía 10 años, el padre le escuchaba decir de lo que había pasado en Villa Mercedes, hoy ese niño tiene 19 años y tiene que votar, y seguramente volverá para atrás a decirle al padre ¿qué pasó? y ojalá que el padre le sepa contestar la verdadera respuesta que hoy tengo, todo ese proceso fue nulo, todo ese proceso fue mentiroso, hubo gente muy, pero muy, muy, muy mala que le hizo mucho daño a las instituciones de Villa Mercedes, le hizo mucho daño a una generación completa que venía con muchas aspiraciones, no lo digo por mí, sino por un conjunto de funcionarios, había un conjunto de gente que creyó en este proyecto y que verdaderamente tenía muchas ganas de participar. En este proceso, bueno, realmente hay nombres y apellidos. Seguramente, es decir, el responsable principal, Eduardo Gallulo, Jorge Simoli, Carlos Cobo, la jueza del Tribunal de Contralor, Frut de Mezano, los concejales Martín de Segura, Bailoni, Walter Medaglia, el concejal Marín, el concejal Cabrera. Dado lo que se ha resuelto hoy en la justicia, Walter, ¿usted va a intentar o va a llevar a cabo alguna, va a iniciar algún proceso judicial sobre estas acusaciones? Yo voy a cumplir todos los pasos que he venido cumpliendo desde el atrocinio que me tocó vivir desde el día que tuve que renunciar hasta hoy encontrarme en la situación que estoy, que verdaderamente le agradezco, principalmente a Asim, primero a mi familia y a Asim, que me dio la oportunidad de poder seguir transitando por el camino de la construcción. En ese aspecto, nosotros somos, no solo yo soy involucrado, sino hay un conjunto de personas que nada tenían que ver con la política y se habían involucrado en este proceso y en lo cual me hacían, me oculto responsable, porque nosotros teníamos como secretario de Hacienda Carrasco, Alfredo Carrasco, un hombre que tenía 30 años en la actividad bancaria. Fue en sus últimos años gerente y un intachable gerente del Banco Provincia. Lo traje para que me ayudara y pudiéramos dar hacia la comunidad una imagen de que otra gente, la gente de bien, puede participar en la política. Como así también un sinnúmero de números de hombres, como el caso de Marisa Pobliani, medalla de oro y lo que es por sus estudios en la Facultad de Ciencia Económica de Villa Mercedes. Adán Donio, un profesor de la ciudad de Villa Mercedes, prestigioso y muy laborioso. Y así un montón de jóvenes profesionales que querían acompañar este proceso, o este proyecto de nuestro mandato y que fueron involucrados en este injusto proceso. Nosotros la semana que viene con toda esa gente los vamos a juntar y seguramente estaremos planeando los lineamientos futuros en función de todo ese recibimiento económico, moral y de todo daño que nos hicieron, ¿no es cierto? Bueno, realmente entonces a festejar un día como hoy, dado lo que ha dictaminado la justicia por una cuestión propia, y después, bueno, se harán las iniciaciones pertinentes de cada uno de estos casos. Exactamente, yo más allá que el festejo, seguramente que hay festejo en uno, tiene cosas tan injustas, ¿no? Pero que sirva como ejemplo y que sirva como modelo que no se tiene que hacer. La voluntad popular no se quiebra, la voluntad popular es sagrada. Es decir, ¿por qué no me dejaron, cuando nosotros presentamos el proyecto de iniciativa popular, que los vecinos se venían a ofrecer para firmar? Nosotros en dos días juntamos el doble de las firmas que necesitábamos para presentar ese proyecto. Ni siquiera se trató, ¿por qué no le dieron a la gente la posibilidad a manifestar si yo tenía que seguir o no? ¿Por qué? Porque siempre hubo intereses mezquinos desde el punto de vista político. Un resentimiento por haber perdido una interna, un resentimiento por haber perdido una general como Eduardo Gallulo, o un resentimiento por no haber sido aceptado como secretario de gobierno a Carlos Cobo. Esas son las razones por las cuales había que llevarme a este Estado. Yo muchas veces no tenía ganas de levantarme, porque era muy fuerte verdaderamente la injusticia, soportar semejante injusticia, de tener que ser sospechado de una cosa que era absolutamente clara en nuestro gobierno. Tenía un montón de carencia en función de la falta de recursos, pero tenía un enriquecimiento de voluntades y de ganas de la gente de querer salir para adelante. Había opuesto a una nueva generación. A esa generación la mataron. Hoy está viva, gracias a, digamos, excepciones muy aisladas, que hay chicos que quieren participar de nuestra generación. Y nuestra generación tiene un empuje muy grande. Observe usted alrededor, la mayoría de iniciativas privadas están dadas por gente de nuestra generación, que han nacido en Villa Mercedes. Y ese mismo empuje, y esa misma iniciativa, era lo que nosotros llevábamos adelante. Walter, ha sido muy amable en recibirnos en esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.